¡Cube! Hola, buenos días. Yo soy Rosy Vite. Les doy una cordial bienvenida a la transmisión de esta semana de Naturalmente Universitario desde casa. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de para una vejez activa y saludable y los invitamos a que durante la transmisión hagan sus comentarios y dudas sobre este tema. Hola, Marijo, buenos días. Hola, Rosy, buenos días. Buenos días a todos nuestros seguidores del día de hoy de Facebook. Como bien dices, pues los invitamos a que se queden con nosotros. El día de hoy, nuestra frase del día es envejecer es escalar una gran montaña. Mientras se suben las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Ingmar Bergman, comienza por mí. Así es, y bueno, como ya les comentamos hace unos minutitos, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema para una vejez activa y saludable. En últimos años, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se han percatado de un cambio demográfico que se está viviendo a nivel mundial. La población de personas mayores de 60 años ha ido en aumento y se pronostica que para el 2050 superará a los niños. Esta realidad es consecuencia de las mejoras en el ámbito de la salud, políticas públicas y calidad de vida en general, pero exige a los gobiernos la creación de programas que motiven a estas personas a permanecer activas y cumpliendo un propósito dentro de su comunidad. Para lograr mantener activas y productivas a las personas de edad, la ONU propone dos caminos. El primero se encuentra enfocado en el cuidado de estas personas con programas de salud, seguridad social, casas de retiro y sobre todo en la participación que tiene el núcleo familiar como eje principal en la salud psicoemocional de estos individuos. El segundo camino pretende que estos ciudadanos se mantengan activos produciendo un cambio activo dentro de las comunidades, bien sea como asesores, como emprendedores o como maestros para las nuevas generaciones debido a su amplio bagaje y experiencia práctica. Sí, sí, bueno, para platicar a detalle sobre una vejez activa y saludable, tenemos como invitados por parte del Servicio de Salud de Veracruz a la maestra de Administración en Servicios de Salud, Anayeli García Hernández, secretaria técnica del Comité Estatal de Atención del Envejecimiento, CUESAEN, Veracruz, y responsable estatal del programa Cardiometabólicas y de Salud del Adulto Mayor. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y también le damos la bienvenida al doctor Ignacio Olmos-Sandoval, médico especialista en medicina integrada y apoyo técnico en el programa de salud del adulto mayor. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y hacernos este pequeño espacio. Queremos que nos platiquen acerca del programa de salud en adulto mayor y cuál es la función que tiene. Hola, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, quisiéramos comentar que el programa de salud en el adulto mayor, y como bien mencionabas, cuál es su fenomenal edad, debemos, yo quisiera considerar en primera instancia como marco conceptual que debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años ha estado aumentando rápidamente en cualquier otro grupo de edad, casi en todos los países, ¿no? El envejecimiento de la población es considerado actualmente un éxito de las políticas públicas y el desarrollo socioeconómico. Esto constituye un reto para la sociedad y que debe adaptarse a ello para mejorar la salud y la capacidad funcional de las personas adultas mayores, así como su participación social y su seguridad. México, igual que muchos países en el mundo, ha ido evolucionando y se encuentra en un constante proceso del cambio, en el cual, bueno, pues obviamente, como yo lo comentaba, la población adulta mayor, bueno, pues está creciendo rápidamente. Como también lo mencionaban al inicio de la entrevista, esto ya se ha retomado desde hace mucho tiempo atrás, a través de la Organización de las Naciones Unidas, desde 1977 se abordó el tema del envejecimiento poblacional como parte prioritaria del trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, donde obviamente los países miembros se reunieron con la finalidad ya de abordar estos temas desde esas fechas, ¿no? En 1982 es cuando la Asamblea concreta la primera reunión y el propósito fue establecer lineamientos en el ámbito mundial sobre la atención al envejecimiento. Recordemos que, bueno, pues ese era un punto ya muy importante abordarlo porque, bueno, de acuerdo al panorama epidemiológico, a la transición demográfica, pues se veía venir todo esto, ¿no? Entonces esa reunión se concreta en ese año y la reunión fue en Austria-Viena, ¿no? Donde se reunieron todas estas partes de la Organización de las Naciones Unidas con los países miembros y abordaron cinco temas importantes, el empleo, la seguridad, la salud y la nutrición, la vivienda, la educación y el bienestar social. Entonces, en la segunda reunión que fue celebrada en España, bueno, pues obviamente lo que hicieron fue dar seguimiento a estos cinco puntos y aparte se planteó mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor. Entonces, México, como es país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, da respuesta a este pronunciamiento en el Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000. Obviamente, a través de la Secretaría de Salud en el programa antes llamado Salud en el Adulto y en el Anciano, ¿no? En ese mismo lapso, en 1999, se dictamina la creación del Comité de Atención al Envejecimiento, que es el Comité Nacional, llamado CONAEN. Y entonces, con esto se pretende reforzar las actividades en torno a las actividades del adulto mayor con la finalidad de contribuir a la prevención y control de las principales enfermedades que aquejan a este grupo de población. Entonces, es importante recalcar que el perfil, el cambio demográfico de este tipo de población que ha sufrido una transformación radical, entre muchas otras causas, el efecto creciente tiene que ver también con los programas preventivos de salud que también han ido fortaleciéndose a lo largo del tiempo y han ido incrementándose en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, es por ello que siempre a través de esta agenda, en el plan de trabajo que tiene la Secretaría de Salud, tiene inmersos estos temas. En este año, tampoco es la excepción, en el proyecto de Nación de 2018-2024, también menciona la importancia de llevar a cabo, pues obviamente, actividades que fortalezcan la prevención, tratamiento y control de las principales enfermedades que aquejan a los adultos mayores más de 60 años. También en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, podemos encontrar allí varios puntos importantes donde se pretende garantizar el bienestar, la salud y el bienestar de este grupo también de poblacional. Y obviamente, en Veracruz, el Plan de Desarrollo 2019-2024, también señala el propósito de una política pública orientada al bienestar de la población, especialmente aquellos grupos vulnerables, como son nuestras personas mayores de 60 años, y más si viven con alguna comorbilidad, esto es, que tengan alguna enfermedad propia de la edad, pudiera ser, o que viva con alguna enfermedad crónica no transmisible, como diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera, ¿no? El programa de salud en el adulto mayor de estos servicios de salud de Veracruz está enfocado en realizar acciones para coadyuvar a mejorar el bienestar físico y mental de la población, ¿no?, de este grupo de población. Por eso realizamos acciones que programan mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en el estado, pues obviamente a través de la promoción, de estilos de vida saludable, la prevención y detección oportuna de los diagnósticos, tratamiento y control de las enfermedades más frecuentes y sus complicaciones. Entonces, estamos trabajando a través de este programa con este tipo de estrategias. Es muy extenso. Es para todo el mundo, para todos los beneficiarios de este programa, ¿a quiénes son exactamente? ¿Cualquiera puede entrar o es un sector delimitado? Bueno, en general todas las actividades van dirigidas principalmente a las personas adultas mayores no derechohabientes de ambos sexos, aunque las acciones realizadas por el CONSAEN, que más adelante se va a hablar sobre él, van dirigidas también a poblaciones derechohabientes de las instituciones que lo integran. En nuestro país se considera un adulto mayor a la población a partir de los 60 años, aunque la edad de inicio para aplicar las detecciones puede variar dependiendo del tipo de detección de que se trate. Tenemos que, por ejemplo, las detecciones de síndromes geriátricos y las detecciones de salud mental se realizan a la población de 60 años y más. Además, la detección de riesgo de fractura por osteoporosis se realiza en población de 50 años y más y la detección de integral de crecimiento prostático benigno, como sabemos, es para población masculina y se realiza a partir de los 40 años en personas con antecedentes familiares de cáncer de próstata o mama y de 45 años y más que no tienen este antecedente de riesgo. En cuanto a la población adulta mayor en el estado de Veracruz, durante el año 2019 se contaba aproximadamente con 1.068.102 adultos mayores, que corresponden al 12.5% de la población total. De ellos, 489.264 pertenecen al sexo masculino y 578.838 al femenino. Estos tienen un porcentaje de 45.8 y 54.2 respectivamente. Bueno, también la población no derechohabiente de ellos es 282.064 varones y 321.568 mujeres, ocupando un 46.7 y 53.3% respectivamente también de los porcentajes, con un total de 603.632 adultos mayores no derechohabientes. Todos estos datos son sacados de los cubos de población de la Dirección General de Información y Salud. Así es. Gracias, doctor. Bueno, maestra, nos gustaría platicar ya un poco más a detalle de las acciones precisamente que realizan en este programa. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Entre las principales acciones que realizamos, obviamente, es dar seguimiento al cumplimiento oportuno, pues obviamente de las intervenciones y de las estrategias y actividades que enmarcan el Plan de Trabajo Nacional y el Estatal, con la finalidad de garantizar el derecho de la población adulta mayor. Así también implementamos acciones encaminadas a la información, sensibilización y capacitación permanente al equipo, tanto de salud como a la población en general, sobre actividades principales de las enfermedades en este grupo poblacional. Tenemos, como ya les había comentado, el Comité de Atención de Salud al Envejecimiento en el Estado de Veracruz, y bueno, pues también con ellos coordinamos actividades de capacitación permanente. En el primer nivel de atención, obviamente, en nuestras unidades de salud, de manera permanente, siempre está, bueno, obviamente el control y seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que pues muchos de los adultos mayores viven con alguna enfermedad crónica. La detección oportuna de la escala de depresión, que también es sumamente importante detectarla oportunamente. En el mini examen del estado mental, también, cuestionarios de síntomas geriátricos, que tiene que ver con la incontinencia urinaria y caídas. El cuestionario de detección de riesgo de fractura por osteoporosis, también la estamos realizando de manera permanente. Y la detección integral de crecimiento prostático, como ya decía el doctor Olmos. Todas estas detecciones, bueno, obviamente son enfocadas en personas de adultos mayores y en caso de resultar ser positivas, pues obviamente se trata en el primer nivel de atención y si es requerido, bueno, pues es enviado al paciente a un segundo nivel o a un módulo ubicado de salud mental. En todas estas acciones se hacen en el primer nivel de atención. Es importante resaltar que a nivel nacional, en México, en el programa de adulto mayor, se tiene una estrategia implementada que tiene poco tiempo también, de la atención gerontológica ya ahora en el primer nivel de atención. Entonces, afortunadamente Veracruz también ya tiene estas bases para poder ya estar integrando a pacientes con el perfil de gerontología, que es sumamente importante para el seguimiento de los pacientes. Entonces, se les da atención gerontológica. Estos gerontólogos dan talleres a las personas adultas mayores y obviamente se les da capacitación tanto al personal como a los usuarios, ¿no? Otras de las actividades también que realizamos es la vigilancia de aplicación del esquema básico de vacunación, donde se refuerzan todas durante las campañas. A lo largo del año tenemos varias, que son las Jornadas Nacionales de Salud Pública, la Semana Nacional de Salud para Gente Grande, que es en octubre, la Semana de Salud del Corazón, que es en septiembre, la Semana Nacional de Salud de Diabetes. También reforzamos estas actividades y obviamente días conmemorativos en torno a los adultos mayores, ¿no? Asimismo, también con el Comité de Atención al Envejecimiento, bueno, pues llevamos acciones que promuevan el envejecimiento activo y saludable, pues obviamente en la entidad veracruzana, ¿no? Ahorita, obviamente, en esta contingencia durante COVID, fue necesario reestructurar varias de estas actividades, obviamente por el aislamiento de nuestras personas adultas mayores. En algunos casos, este se da seguimiento virtual, presencial, ya sea visita domiciliaria o que el paciente acuda a la unidad de salud, obviamente con todas las medidas, y las llamadas telefónicas, que hemos trabajado mucho, mucho con nuestros pacientitos en llamadas telefónicas, y el seguimiento, obviamente, de su salud y tratamiento y control de sus comorbilidades. Gracias, sin duda, también la contingencia en la que estamos aún ha permitido también estar presentes de otra manera, ¿no? Y lo mencionaba hace un momento la maestra con las llamadas, con este seguimiento, con esta contención que se necesita y que obviamente en esta situación, pues es aún mayor, ¿no? Así es. Así es. Doctor, bueno, me gustaría que nos platicara a detalle que la importancia de estas acciones ya enfocadas, obviamente, pues en el tenor de la salud como tal. Ok, bueno, como ya hemos estado platicando, tanto México como el mundo se encuentran inmersos en un proceso de envejecimiento demográfico. Esto va a provocar que, según una encuesta nacional de salud y nutrición de 2012, se espera que para el 2050 los adultos mayores conformarán cerca del 30% de la población, siendo que ahorita en 2019 éramos solo, bueno, eran solo el 12.5%, vamos a llegar hasta el 30%, entonces casi se va a duplicar, de hecho se va a pasar de duplicar el porcentaje. Y bueno, asociado a este incremento en la población adulta mayor, se espera un aumento en el número de casos de padecimientos más comunes en este grupo, en estos grupos de edad, y principalmente las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que se presentan con mayor frecuencia, y aparte son la mayor causa de muerte prematura y discapacidad de nuestro país, con un alto costo en cuanto a la atención de la enfermedad y las complicaciones que se presentan. En este sentido, es muy importante mencionar que las tres primeras causas de muerte en este grupo poblacional, tanto a nivel nacional como estatal, son las enfermedades isquémicas del corazón, la diabetes y las enfermedades cerebrovasculares. Además de que también tenemos entre las 10 principales causas de mortalidad a las enfermedades hipertensivas y a los tumores malignos. Del mismo modo, también tenemos que, aunque las enfermedades infecciosas continúan siendo la tercera principal causa de enfermedad, cada vez se observa una mayor presencia de enfermedades crónicas, como son diabetes, hipertensión y la hiperplasia prostática, que se encuentran entre las 10 principales causas. Y se deben de tomar en cuenta otras enfermedades, como las que afectan la salud mental, que ya hablamos de depresión, alteraciones en la memoria, los síndromes geriátricos, que como sabemos es la presencia urinaria, y el síndrome de caídas, la osteoporosis y el crecimiento prostático, que también seguirán incrementándose al aumentar la proporción de adultos mayores en la población. Cabe destacar también que es muy importante la difusión de información clara y veraz sobre estilos de vida saludable y los padecimientos con mayor morbilidad y mortalidad en la población mayor de 60 años. Esto es muy importante para alcanzar un envejecimiento activo y saludable. Y del mismo modo, también se le da una gran importancia a la capacitación que se realiza en favor de los adultos mayores, principalmente en lo que respecta al personal de salud, ya que ellos deben estar bien informados y actualizados respecto a los últimos avances en los padecimientos antes mencionados para brindar una atención efectiva, con actitud de servicio, de calidad humana y basada en los últimos conocimientos científicos. Y bueno, ya por todo lo anterior se debe tener en cuenta que debemos tener una conciencia clara sobre las aplicaciones del envejecimiento poblacional para que tanto las instituciones públicas, privadas y así como la población en general puedan establecer relaciones que permitan llegar a cabo los planes y programas para un mejor futuro de la población mayor de 60 años. Es muy importante la generación de una cultura de envejecimiento activo y saludable, incluso desde etapas más tempranas de la vida, para que conforme vayamos avanzando, podamos ir logrando alcanzar el envejecimiento activo y saludable. Muy bien, por ahí creo que Rosy está teniendo unos problemas de internet, esperamos ahorita a que se conecte. Mientras saludamos a nuestros seguidores, manda saludos a Alex L. Jiménez, a quien le mandamos un gran saludo, y bueno, a todas las demás personas que se están conectando. Es un tema muy interesante y bueno, pues los invitamos obviamente a que permanezcas, a que si tienen dudas, aprovechen aquí a los especialistas en el tema para resolver cualquier duda y por supuesto, pues compartirlo con las personas que puedan estar interesadas en todo esto, que seguramente todas las personas tenemos a alguien cercano que le pueda interesar. Vamos a recordar que estamos en Naturalmente Universitario, desde casa. Hoy contamos con el tema, para una vejez activa y saludable, y nos acompañan para hablar de este tema como invitados de parte de los servicios de salud de Veracruz, la maestra en Administración y Servicios de Salud, Anayeli García Hernández, Secretaria Técnica del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento, COSAEN Veracruz, y responsable estatal del programa Cardiometabólica y de Salud del Adulto Mayor, así como al doctor Ignacio Olmos Sandoval, médico especialista en medicina íntegra y apoyo técnico en el programa de salud del adulto mayor. Ya estamos contigo, Rosy. Así es, perdón, estoy teniendo muchos problemas con el internet, pero bueno, aquí estoy así dándose seguimiento desde las transmisiones, y bueno, recordarles la frase del día que es, envejecer es escalar una gran montaña, mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Esto es de Ickmar Bergman, comienzo por mí. Y bueno, saludamos también a María Alejandrina Oskanga, dice, excelente charla. Muchas gracias, doctora, por estar en la transmisión. Ella estuvo precisamente hace unas semanas con nosotros en entrevista, y pues agradecerles a todos los que están en este momento conectándose y dando seguimiento, como bien comenta Marijo, es un tema muy importante y que al final, bueno, pues todos vamos para allá, ¿no? La idea es tener como toda esta información muy clara, y pues sobre todo empezarnos a cuidar y no dejar nuestra salud, al final, al final, hasta que empecemos a tener algún padecimiento, y pueda ser incluso hasta demasiado tarde, ¿no? La idea es crear conciencia de esos temas, son precisamente con este tenor. Y bueno, precisamente nuestra invitada es parte de lo que es el Cuesaen. Y quisiéramos platicar, ¿qué es el Cuesaen, maestra? Bien, gracias. Mira, como les comentaba en un principio de mi aportación, bueno, en el año de 1999 al 2005, bueno, se incorpora el programa de envejecimiento a la Secretaría de Salud a nivel nacional, pero en ese lapso en 1999 se dicta, obviamente, la creación del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento, ¿no? Este Comité Nacional tiene como objeto, obviamente, contribuir a la prevención y control de las enfermedades de mayor prevalencia en este grupo de población, que es personas mayores de 60 años. Obviamente, así como el desarrollo de estrategias para la prevención oportuna. Es primordial establecer esquemas preventivos, como bien lo mencionabas, que permitan a la población adulta mayor, pues, obviamente, tener un estado físico y mental con la finalidad, pues, obviamente, de tener una mejor calidad de vida, ¿no? La estructura de este comité nacional, bueno, pues, está conformada por representantes del sector salud, sociedades civiles y, obviamente, privados. Entonces, hablamos del CONAEN para que quede así como un poquito claro. El CONAEN, obviamente, es a nivel nacional y a nivel estatal, todas las entidades que son 30 actualmente, que existe un espejo del CONAEN, que es el Comité Estatal de Atención al Envejecimiento, que es el CUESAEN, opera aquí también en el estado de Veracruz. Bueno, dentro de las principales atribuciones del CONAEN, en espejo que se realiza en el CUESAEN, que es el CUESAEN de Veracruz, es llevar a cabo la coordinación, obviamente, con instituciones del sector salud, la vigilancia epidemiológica y el desarrollo de estrategias operacionales de las enfermedades más prevalentes en este grupo de edad, así como difundir y establecer campañas de educación permanente en la comunidad. Hablábamos hace ratito también de capacitación a personal de salud, personal de capacitación a los integrantes del CUESAEN y, obviamente, a esta comunidad para la prevención y detección oportuna de estas enfermedades. Coordinar acciones con las instituciones y las instancias de diferentes sectores de la sociedad, obviamente, relacionadas con este grupo poblacional y contar con un órgano informativo de difusión de estas actividades programadas a través de diferentes comités y promover la participación de la comunidad y la familia en la atención del adulto mayor. Las mayores logros, quisiera comentar, del CONAIN a nivel nacional, de manera muy general, y que fueron impactando positivamente a todo el país, fue crear una política pública nacional de vacunación en las personas adultas mayores, la elaboración de guías y consultas de práctica clínica y normas que son de observación obligatoria en el primer nivel de atención y en el segundo nivel, la implementación de la cirugía gratuita de cataratas de las personas adultas mayores, que también es un logro del CONAIN, la réplica, obviamente, como yo les platicaba del CONAIN, a través de los estados, que son los comités estatales de atención al envejecimiento, que es el CUESAEN, actualmente existen en 30 entidades, lo que representa el 93.7%, y obviamente la vinculación en 2002, por ahí hubo una vinculación muy importante con Canadá, México-Canadá, para el desarrollo de un sistema integral de apoyo al envejecimiento, esa guía está en internet y ustedes la pueden checar, sobre algunas directrices importantes en torno al objetivo, pues es brindar las herramientas necesarias para la toma de decisiones desde los ámbitos municipales, y bueno, a través del CONAIN y del CUESAEN, pues los principales objetivos y también logros, bueno, fue la introducción de un proyecto de investigación, fue de salud y bienestar, que en el envejecimiento, que se llama Encuesta Sabe, también fue piloteada, y bueno, ya los resultados también están públicos, en el estado de Veracruz, la implementación de la Semana de Salud para Gente Grande, que se ha venido desarrollando desde el año aproximadamente, dos mil, dos mil dos, año con año, aquí en Veracruz realizamos actividades que van a reforzar todo lo que les acababa yo de mencionar de las actividades que realizamos de manera permanente, pero que en esta semana, pues obviamente reforzamos con campañas, publicidad, obviamente cápsulas, jornadas estatales, jornadas municipales, para reforzar pues todas estas partes, también obviamente se estandarizó la Cartilla Nacional de Salud desde el adulto mayor, y bueno, pues hemos desarrollado cursos presenciales, en línea, de diplomados en geriatría, gerontología, de manera interinstitucional e intersectorial, ¿no? Y actualmente, desde el, este año implementamos el curso de cuidadores primarios para las personas adultas mayores, el cual ha sido tomado por la población interesada también, que es un curso totalmente gratuito, muy dinámico, muy fácil de tomar, y muchos profesionales de la salud, tanto médicos, odontólogos, nutriólogos, promotores, enfermeras, han tomado este curso de cuidadores primarios, el cual es totalmente gratuito, y si alguien está interesado de nuestros, el foro, bueno, pues con gusto podríamos pasarles la liga para que pudieran tomar este curso. Siempre en casita tenemos un adulto mayor, y es importante conocer, pues cuáles son los principales cuidados, ¿no? Que debe de llevar una persona adulta mayor. La elaboración de, obviamente, de programas de acción, nosotros tenemos cada año nuestro programa de acción, y obviamente el Comité de Atención al Envejecimiento en Veracruz, estamos inmersos en todas estas actividades que acabo de comentar, asimismo, estamos integrados por 25 instituciones que trabajan arduamente y que están constantemente permanente en todas las acciones que realizamos. Nos encontramos, obviamente, organizados por seis subcomités, que es el modelo de atención integral, vigilancia y prevención y control de las enfermedades, enseñanza y capacitación bioética de aspectos legales, difusión y gestión, y subcomité de investigación, ¿no? Entonces, realizamos también acciones bimensuales, si es necesario, por alguna jornada de trabajo o algún día conmemorativo, nos reunimos y, este, para, pues, obviamente, matizar el trabajo. Ahorita que estamos en la pandemia, nos seguimos reuniendo, pero, pues, ahora de manera virtual, ¿no? Entonces, no hemos dejado, obviamente, esta parte del seguimiento por cada una de sus instituciones, está tomando diferentes estrategias con la finalidad de fortalecer las intervenciones y las acciones en el adulto mayor. Ya que ya nos quedan, creo que como cinco minutitos, un poquito menos, vamos a ir cerrando, me da mucha pena que ya no dé tiempo para hacer un poco de más preguntas. La saludamos rápidamente a Alan García, dice, ¿cuán importante es implementar acciones orientadas a la atención de nuestros adultos mayores a nivel nacional y estatal? Ahí está, muchas gracias por su comentario. Pues ya para cerrar, no sé si quieran comentar, hacer un comentario, alguna recomendación, ¿dónde los pueden encontrar? Rápidamente, doctor. Bueno, nosotros estamos para servirles en los servicios de salud de Veracruz, aquí en las oficinas por el Macultepec. Pues queremos recordarles que es bueno que sepamos, aunque no seamos adultos mayores, es posible que la mayor parte de nosotros lo lleguemos a hacer. Entonces, desde ahora irnos informando sobre cómo llegar a tener un envejecimiento activo y saludable, como mencionamos anteriormente, para poder, pues dentro de lo que cabe, tener una vida más plena, incluso durante la etapa de la vejez, que muchas personas lo asocian con decaimiento, con debilidad, enfermedades, no es necesario llegar a eso, se puede tener un envejecimiento sano. Entonces, por eso es la recomendación de que nos informemos sobre cómo obtener una mayor salud durante todas las etapas de la vida, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, queremos también mencionar que Adriana Pérez felicita por el tema del día y, bueno, comenta que estos temas son de suma importancia y quiero, bueno, nos aclara que el 20 de junio de este año se publicó en la Gaceta Oficial, órgano del gobierno, institucional, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ley 560 de los derechos de las personas mayores para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, bueno, aparece la liga por si alguien está interesado y también Erika Elvira menciona que es un tema muy importante ya que en la actualidad es una de las poblaciones más vulnerables. Así es que, bueno, es cierto, como dice el doctor, bueno, muchos quizás lleguemos, muchos quizás no lleguemos, pero la idea es que empecemos a pensar en esto y, bueno, aquí estamos viendo sobre este evento del próximo viernes 23 de octubre del 2020 de 10 a 11.30 de la mañana de los que ya estábamos platicando. Y son parte también de las actividades de fortalecimiento y de la nueva reingeniería ahora para tomar cursos de capacitación. Está desde, obviamente, a toda la población que quiera entrar. Es totalmente gratuito y es una conferencia virtual con expertos en el tema el día 23 de octubre a las 10 de la mañana a 11 y media. Los esperamos en la liga que, bueno, se está proyectando. Así es, el tema es para una vejez activa y saludable. Gloria Eugenia nos dice excelente charla y felicita a los invitados también. Pues yo creo que ahora sí ya no nos queda nada de tiempo, ¿verdad? No, ya estamos sobre el tiempo y bueno, pedirles una súper disculpa porque ahora sí que la tecnología no estuvo de mi lado, pero bueno, la idea es que Marijo lo estuvo llevando bastante bien el programa y bueno, se aclararon todas las dudas y bueno, al final es un tema que es muy recurrente y que en un futuro vamos también a seguir abordando. Queremos agradecer a nuestros invitados por parte de los servicios de salud de Veracruz, la maestra en administración en servicios de salud, Anayeli García Hernández, quien es secretaria técnica del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento Cuesa en Veracruz y responsable estatal del programa Cardiometabólicas y de salud del adulto mayor y al doctor Ignacio Olmos Sandoval, quien es médico especialista en medicina integrada y apoyo técnico en el programa de salud del adulto mayor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros por su tiempo porque sabemos que ustedes han bajado la guardia durante estos meses y agradecerles que se hayan hecho un espacio para estar el día de hoy con nosotros. Marijo, ¿nos puedes recordar la frase? Claro que sí, envejecer es escalar una gran montaña, mientras se suben las fuerzas disminuye, pero las miradas es más libre, la vista más amplia y serena y esto es de Igman Berman y la campaña comienzo por mí. Pues muchas gracias, los esperamos la próxima semana con mucho más información. Esto fue Naturalmente Universitario. Desde casa, creo que ya Rosy se volvió ahí. Gracias. 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 Muchas gracias. Bye. 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 Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios Sendiu presentaron Naturalmente Universitario. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación y pues esperemos que haya sido todo bien. Bueno, lo mejor posible. Sí. Me parece que seguimos transmitiendo desde nuestro Facebook. si quieren cerramos sesión porque Rosy es la que enlaza. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.